Mi nombre es Carlos Chávez, comandante de la banda de guerra Globos de la Escuela Normal Fronteriza de la ciudad de Tijuana, Baja California. Solicito esta autorización para continuar con nuestra rutina de participación. ¿Autorizado? Enterado. ¡Gracias! 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 La banda de guerra, Globo, ha concluido con su participación. Solicita autorización para retirar al personal. ¿Autorizado? Enterado. ¡Atención por el flanco derecho! ¡Ya! Si te gustó este video, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver nuestro contenido.